Una de las novedades que tiene Windows 10 más importantes es Cortana, el nuevo asistente personal de Microsoft recién creado y bueno, como no, siempre se puede charlar con él y eso es lo que voy a hacer hoy para que veáis que tal se desenvuelve y al final de este vídeo he visto a Siri y he visto a Cortana y voy a dar mi opinión según lo que vea después de este vídeo ya que pues ninguno pues se ha mojado he pensado a traer a Siri pero tendría que traer el móvil y no tengo un iPhone por aquí para poder traerlo podemos preguntar Hola Cortana Hola, ¿hay algo en lo que pueda ayudarte? ¿Tienes hijos? Es, a falta de una palabra mejor, imposible ¿Conoces a Siri? ¿Siri? He oído de ella pero no he tenido el gusto de conocerla ¿Quién es Siri? Es mi competencia en el mundo de asistentes personales ¿Qué opinas de Apple? La figura geométrica de su nueva sede me encanta ¿Qué opinas de Google? Tiene una trayectoria impresionante Aún así, todo lo que yo sé lo obtengo de Bing ¿Qué opinas de Android? El nombre merece un sobresaliente ¿Qué opinas de iOS? No entiende A ver ¿Qué opinas de iOS? En general, cualquier sistema operativo me parece interesante No, ahí ya no se moja ¿Cuál es el mejor sistema operativo? Saca el navegador A ver Canta una canción Al olivo, al olivo Al olivo subí Por cortar una rama Del olivo caí ¿Veis que esto le supera ampliamente? Más que ampliamente A Siri Y como veis Entona y todo Es muy Muy chulo hablar con ella Y bueno Me podemos preguntar Cuéntame un chiste Un amigo le cuenta a otro El otro día llamé al 34 71 24 31 32 47 58 69 54 83 00 ¿Y sabes que me salió? No Una ampolla en el dedo Cuéntame otro chiste Un hijo pregunta a su padre Papá, papá ¿Qué se siente al tener un hijo tan guapo? No sé, hijo Pregúntale a tu abuelo Canta una canción Al olivo, al olivo Al olivo subí Por cortar una rama Del olivo caí Canta otra canción Tengo una muñeca vestida de azul Con su camisita y su canesú La saqué a paseo y se me constipó La tengo en la cama con mucho dolor Son dos canciones antiguas De las de antes Cuéntame un chiste Era un tío tan gaffe, tan gaffe Que se sentó en un pajar Y se clavó la aguja Claro Y Vamos a preguntarle algo más Más Interesante Por ejemplo Algo sobre mí, por ejemplo ¿Te gusto? Lo cierto es que me caes muy bien No se moja del todo Te caigo bien Me lleva al navegador Que por cierto es Microsoft Edge Que ya no es Google Chrome Te casarías conmigo Es imposible De momento Que tengamos un compromiso así Pero podemos seguir juntos para siempre ¿Cuál es el sentido de la vida? He escuchado de una fuente confiable Que la respuesta a tu pregunta es 42 Ahí Eso es decir Y nada No me da Soy guapo ¿Estás de broma? ¿Eres espectacular? Sí, yo también lo haría No Diría lo mismo también Cuéntame un chiste Era tan pequeño, tan pequeño Que se encontró una canica y gritó ¡El mundo es mío! Este es bueno No habrá que estoy grabando ¿Y cuándo vas a terminar? Espérate 5 minutos Que va a salir en el vídeo Son pequeños imprevistos Cantar una canción El cocherito Lerén Me dijo anoche Lerén Que si quería Lerén Montar en coche Lerén Y nada Ya como veis Es muy muy bonito Y muy chulo Mantener una conversación con ella Al principio es un poco raro Hablar con el ordenador Pero Al final te acostumbras Y te puede ayudar Por ejemplo Diciéndote Estos son chorradas Pero Te puedo decir por ejemplo ¿Qué tiempo hace? En este momento hace 24 grados Con cielo muy soleado Y luego pues Como veis Te dice perfectamente El tiempo Y luego le puedes preguntar Por música Por lo que sea Lo que haría Siri Pero En este caso Cortana Como veis Es mucho más abierta Y mucho más Más sociable ¿No? Más cercana a ti Siri Pasa un poco más De lo que le dices Pero como veis Cortana Es muy abierta Y muy sociable Y nada Espero que os haya gustado Esta Pequeña charla Con Cortana Con la interrupción De mi madre Y Lo subiré Dentro de un Rato Va a ser el segundo Vídeo del día Pero primero Ya lo subí Esta mañana Y Lo he subido esta mañana Y luego por la tarde Subiré este Así que nada Si tenéis Windows 10 Que sepáis Que tenéis también esto Cortana Y que podéis charlar con ella Como veis Es muy fácil Y muy divertido Y nada Y luego también Te sirve Como buscador De archivos O de lo que sea De lo que tengas En tu Ordenador O tu PC O tu portátil O donde lo tengas Estado Así que nada Espero que os haya gustado Esta pequeña Charla Con Cortana Y le voy a decir Adiós También Adiós 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 Corta el vídeo Esto todavía no lo pilla Bueno Como ella no puede cortar El vídeo Pues lo corto yo Adiós Adiós Adiós